hola qué tal a todos bienvenidos a nuestra nueva sesión de la jugada un día con Joaquín Cordido Joaquín Cordido ¿qué tal Joaco? ¿te puedo llamar Joaco? sí Joaco, el Joaco de la gente Joaco ¿cómo comenzaste en el fútbol? yo a los tres años mi hermano estaba jugando en un equipo allí en San Felipe que se llamaba Atlético Cocorote después ya no pude jugar más porque mi hermano se salió de ese club y entonces me fui para un equipo de allá que se llama Yaracuyano y después un equipo me invitó a jugar un torneo allí en Maracay que se llama Interclubs ¿qué tal? ¿cómo fue esa experiencia? estuvo muy bien porque quedamos sus campeones y me adapté mucho a ese equipo y después me quedé con ese equipo. Joaco ¿qué significa el fútbol para para ti? competencia y amor y pasión háblanos de tu academia actualmente estás en la academia Manuel González ¿cómo te sientes? Copi y amigos me siento muy bien también me respetan mucho como yo los respeto a ellos y somos un equipo increíble excelente me parece bien lo que me está diciendo hablando de respeto ¿qué es lo que necesita un equipo para siempre crecer? ¿qué necesita el grupo? unión, perseverancia, pasión por el fútbol y lo más importante el señor Dios Cuaco yo quiero que me cuentes ¿cómo ha ido tu temporada? ¿en qué años? muy bien con Interclubs que estaba jugando y jugué con el country también fue con el country con Interclubs una semana y me gustó mucho los dos equipos marcaba goles hacía tiros libres y las hacía un equipazo era el country con todos mis amigos ¿qué posición juegas? he jugado todas ¿dónde te sientes más cómodo? de defensa y medio campo ¿de defensa o medio campo? en cualquiera de las dos ¿qué importancia tiene Joaquín Corrido cuando lo hace de defensa? ¿por qué te ponen de defensa? porque yo soy alto, tengo fuerza, pateo bien, puedo despejar bien, todo eso es el evento para un solo jugador ¿y en el medio campo qué labores haces? porque yo tengo mucha visión en el campo, puedo tirar pases filtros con mi potencia en la pierna y muchas cosas más ¿cuánto pides? hablando de altura Juana, como 1'47, 1'42 con nueve añitos, nueve años 1'47, vamos a ponerlo ahí 1'47, no aburcemos mira, y cuéntame, ¿cuándo marcas goles? bueno, nos celebro de una forma de una canción muy famosa, primero la de Dybala y después el Gridi ah, pero muéstrame ese este, yo lo hago con mi amigo Granadito qué bien, y cuando es así, tú sabes, Modesto, un Dybala exacto cuando no quieres celebrar mucho exacto, cuando quiero dura mucho tiempo qué bien, mira, vamos a acomodarnos aquí, la celebración fue tan buena que... la silla se movió la silla se movió, la silla se movió Joaquín, ¿a dónde has viajado? he viajado a Marinas, a Maracay, y también a Valencia, y voy a la MADCUP allí en España a jugar un torneo con C10, con el profe Karahota qué bien, háblanos de C10 espectacular, quedé en el tryout, me gustó mucho el tryout, hice nuevos amigos y todo, y todo eso para solamente crear nuevos amigos que yo ahora tengo en Marinas, Tachira todos, literalmente todos los estados uy, muy bien, ¿cómo te sientes representar a Venezuela en otro país? increíbles, increíbles, me parece una barbaridad estar con un equipo y viajar para España Joaquín, como todos nuestros invitados, yo quiero que tú me regales una anécdota una travesura que hayas vivido en el campo de fútbol una vez que yo la llevaba por la raya y la pelota salió tanto que el árbitro no la vio me la llevé por la raya y marqué el gol que la tiré por la arribita la pelota salió la pelota salió enterita y el árbitro no se dio cuenta le pegué y parqué gol bueno, pero como un jugador normal, el siluato no suena y yo sigo exacto me dijiste tú, bueno, esta es la mía y fue más especial celebrar ese gozo sí la picardía y la travesura de Joaquín Corrido Joaquín, háblanos, estamos hoy un día especial contigo ¿cómo fue el partido de hoy? muy intensivos los de Máximo Villorio, un respeto para ellos jugaron muy bien, nosotros también y siempre respeto para el otro equipo siempre respeto para el rival a ver, vamos con una preguntita cortas y tú respondes cortito ¿ciudad? ¿preparado? sí no, está preparado a ver, un número nueve un color azul un equipo el Manchester City un país Venezuela ¿comida favorita? ay Dios esta, no pizza la pizza nos vamos con la pizza, que bien, que bien nos vamos corto porque mira, son tanta la comida de Joaquín que es pizza pollo también me gusta la lasagna, también yo también, yo también ¿qué le dice Joaquín a mamá? de que la quiero mucho y ya se acerca a su día y ya se acerca a su día y a papá ¿qué le dice? de que me siga apoyando con todo su ser Joaquín Joaquín Joaquín, un superhéroe Superman Superman ¿qué tiene que tener un niño para ser feliz? su familia su familia que le apoye que lo quiera mucho Joaquín Joaquín ¿qué le dice Joaquín a todos los niños de Venezuela? de que ya que estamos en la situación que estamos intenten quedarse siempre con su familia porque hay gente que los puede secuestrar y eso me parece muy mal que gente haga eso Joaquín, te deseo mucho éxito en España gracias con tus nuevos pasos, tus nuevos avances que llevas como jugador de verdad me siento me siento muy orgulloso de de saber que he compartido con una persona que nos va a representar fuera del país te deseo mucho éxito mira, seguimos viendo la partida nos vamos, vamos a dar una esta y manera ¿me vas a jugar? vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos